¿Qué son las instituciones que pertenecen a esta vida cotidiana? Los ideotipos van cambiando en el tiempo, aunque tardan demasiado porque nos gustaría que esto fuera mucho más rápido. Y que las diferencias sociales en términos de actividades, en términos de preferencias, sean aceptadas, toleradas, respetadas, pero por lo menos no podamos decir, ok, no estoy de acuerdo, pero te respeto. El problema es que esto no sucede en la vida cotidiana. En la vida cotidiana las diferencias son realmente estigmatizadas, son realmente creando desigualdades. Y en este sentido hay una palabra que es el asunto de violencia. La violencia que tiene en efecto diferentes niveles y diferentes, digamos, tipos y modalidades. Podríamos decir que es el primer feminicidio colectivo en 1908, donde 146 mujeres fueron quemadas por defender su derecho laboral. Y por esto es que el 8 de marzo es un día conmemorativo. No es festivo, es conmemorativo. No queremos que digan, ¡ay, felicidades por su día! No, no, no. Lo que queremos es recordar lo que las mujeres peleamos desde el siglo XVIII con la parte de las desigualdades. ¡Gracias!